Hola que tal amigos de Zona Backlame, bienvenidos a otro video mas, ahora no hay ninguna banda, ahora somos 3 nada mas, queremos agradecerles de verdad, tal vez ustedes no lleven la cuenta de todos los videos, pero este que numero de video es mi video? El numero 100, el video numero 100, ahi se escuchan los aplausos, y tal vez se preguntaran quien es este wey de aqui en medio, pues el es Maunki, soy streamer, Maunki este, pues el es parte de Zona Backlame, entre el tambien y Rix y yo hicimos Zona Backlame, el es el que esta detras de camaras todo el tiempo, el que esta checando el audio, el que hace los diseños, todo lo que vende Zona Backlame de diseños, imagenes y todas esas chingaderas que nosotros no hacemos, las hace el, entonces nos estan conociendo, bueno estan conociendo al tercer creador tambien de Zona Backlame, queremos agradecer por los videos, que nos vean a todas las bandas que han creido en nosotros, a las que han venido y a las que faltan por venir, porque ya tenemos yendo ahorita hasta diciembre, exactamente, ya son varias bandas que estan ahi apoyandonos y creyendo en este proyecto, y que chido que la gente ya nos este ubicando, ya nos conozca un poco mas allá en la calle, y ya no te dejen ni caminar por los autógrafos, a veces eso es pesado, uno ya no puede andar en el metro ahi, pues porque ya sabe que la chica es que, ay guapo y que beses y todo, y ya sabe que, denme un boleto en el metro, no, Zona Backlame te doy dos, gratis culero, entonces amigos de verdad, esto inicio, literalmente, como un proyecto, pues sin un fin tan largo, y jamas, como un hobby, como un, un pasatiempo, como un, un desempleo, que hacemos, y se hizo Zona Backlame, y miren ya tenemos el video numero 100, muchas gracias, estamos cerca de nuestro primer aniversario, ya tambien cerca del primer año, vamos a hacer ahi un evento, y bueno se acaba, se va a subir apenas el programa tambien numero 50, entonces amigos, muchas gracias, muchas gracias a todas las bandas, no se, no puedo mencionar todas, pero se me viene a la mente, maniquilos, calcetines del perro, yo iba a decir eso, tex, 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 muchas gracias que fueron de los primeros que creyeron, Wanda Hernández, Wanda Hernández, otras bandas, a ver, las Wanda Bra, otra, Hola Radio, Hola Radio, exacto, Madison, tambien agradecer a, a Man Studio, que siempre nos esta echando la mano en la mezcla, y edición de los videos, por eso apareció su pregunta, también ahí, un saludo a los amigos de Bytes, que tambien nos han apoyado, Bytes, Radio Calcetín, que los que ven nuestros videos, pues ahi ven que aparece su logo tambien, ve al infinito, que ahorita traigo una playera, a Creative Studio, que es parte de, de Mauki, que se avienta todos los diseños, saben todas las tarjetas, también, por ahi hay unas fotos en la pagina, igual ya nuestra pagina web, en unos dias mas, en unos dias mas, ya va a ser www.zonavarle, no se metan todavia, porque no esta, van a ver pura, por la fria, ya va a ser www.zonavarle, y mas sorpresas para web, para apoyar todas las bandas, como se echaron la mano, asi es tambien, ahi va a estar la informacion de todas las bandas, y amigos, ya no queremos hacer mas largo esto, llegamos a los 100 videos, jamas lo pensé, muchas gracias a ustedes, a las bandas, y adios, nuestro señor redentor, que nos ayuda, ah cabrón, si, 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 todos la conocen, los que vienen a la zona backline van a decir, ah no mames la perrita, que me ladro, pinche culera, la cosa, ladra y ladra, bueno y a Suki tambien, ella no hace nada, nada mas duerme, y le ladra, a los que vienen, pero amigos, si en videos no se dicen, se dicen facil, pero no lo son, jajajaja y 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